Muchas gracias compañera Valeria, sean ustedes bienvenidos a su segmento de protagonismo juvenil. Al conducir, es importante hacerlo de manera consciente, respetando las señales de tránsito, siendo cordial con los peatones, los conductores y los ciclistas. El celular es un elemento importante hoy en día y cuesta despegarse de él. Sin embargo, parte de las responsabilidades de un conductor radican en poner toda la tensión en el volante, evitando distracciones como llamadas o mensajes de WhatsApp, los cuales pueden ser atendidos después. Al dar el examen de manejo, se debe estudiar las señales de tránsito. Sin embargo, con el paso del tiempo, es posible que algunas de las normativas se olviden. Por eso, dentro de las responsabilidades del conductor, es fundamental tener claridad en la materia para evitar accidentes y aumentar la seguridad vial. Conserve la distancia Parte de las responsabilidades de un conductor, residen en la capacidad de mantener siempre la distancia respecto al vehículo que se encuentra delante. Esto permite reaccionar a tiempo en caso de frenadas bruscas, evitando accidentes. Y recordá, cuidarnos es un trabajo en conjunto. Esto fue todo por hoy en su segmento de Protagonismo Juvenil. Volvemos con más con nuestros compañeros de Visión Policial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!